Hola. En el día de hoy veremos cómo copiar archivos a varias carpetas al mismo tiempo. Usaremos un software portable, gratuito y compatible con Windows 11 y versiones anteriores. Ponemos el cursos en Download y nos sale la opción de Portable. Si no quieres instalar nada, escoge Portatil. Busca la ubicación de la descarga, extrae el contenido. Clic derecho sobre Copy Múltiple y abre como administrador. Ante de nada vamos a ver la configuración más importante. Copiar pues copia, sin misterio. Si escogemos Mover, nos elimina de la carpeta original los archivos, y los deja solo en las carpetas de destino elegidas. Con Mirror tendremos en las carpetas de destino lo mismo que tengamos en la carpeta original, por eso se llama modo espejo. Nada pues le damos al botón verde de Agregar, y buscamos la carpeta que contiene los archivos a mover. Arrastrando es más cómodo. Y ahora las carpetas que van a recibir los archivos. Marcar si deseáis sobreescribir los archivos existentes, se puede programar para que se active el copiado de forma automática cada los segundos que queráis. Bueno vamos a darle a copiar en carpeta de destino. Veréis esta ventana diciendo que todo ha sido completado. Así de fácil. Podréis comprobar que los dos archivos de arriba están ahora en todas las carpetas agregadas. Una cosa más, se pueden agregar carpetas de unidades virtuales, glitarlo en configuración. Apoyarme con un me gusta y un comentario. Gracias de corazón.